Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de una película que es el remake de otra mítica película de 1985 que tiene el dudoso honor de ser la película más nominada a los Oscars. Tuvo 11 nominaciones a los Oscars y no se llevó ninguno. Se trata del Color Púrpura, película que es una nueva adaptación de la novela de Alice Walker y que ya adaptó Steven Spielberg, como hemos dicho, en 1985. Ahora mismo con un nuevo reparto y en forma de musical. Mucho dolor, mucha tristeza en esta película, pero que en el formato musical parece que la cosa va un poquito más ligera que en la película de Spielberg, que era un gran melodrama de esos de antes. En esta ocasión nos encontramos con una película que, aunque también a mí me conmovió porque creo que la historia es muy poderosa, sí que es verdad que se diferencia bastante de la película de Spielberg. Por supuesto también porque esta es musical. Destacar evidentemente de Color Púrpura su reparto femenino, empezando por Taraji P. Henson, que realmente vuelve a sorprendernos con lo bien que canta, que ya nos sorprendió en Empire, la serie de Fox, que bueno, pues ahí demostraba todo lo que podía hacer, que podía ser una gran cómica, una buena actividad dramática. De verdad que lo tiene todo Taraji. Por supuesto Daniel Brooks, que ya nos sorprendió también en la serie Orange is New Black y que aquí nos vuelve a sorprender con el personaje que ya interpretó Oprah Winfrey en la anterior versión del Color Púrpura. Además hay que decir que es la única nominación al Oscar que ha conseguido la película, la de Daniel, y bueno, la verdad es que es bastante merecido porque hace un papelón y sobre todo porque ella es muy buena actriz. Tengo que decir que Fantasia Barrino no me parece la mejor opción para este papel, no sé por qué, pero no me ha llegado a conmover tanto como me ha llegado a conmover en este caso Goopy Goldberg en la versión de Steven Spielberg. Realmente ella no me conmueve tanto ni me deja tanto poso emocional como en su momento me dejó Goopy Goldberg. Pero bueno, creo que hace un buen papel, pero sí que es verdad que quizá este papel, el de Celi, se le queda un pelín grande. Y en general es que es verdad que aunque creo que es una gran película, que yo de luego me emocioné, volví a llorar con esta película porque vamos, esta película no es por nada pero lloras, es así. Pero realmente sí que es verdad que eché de menos en muchos momentos la película de Spielberg, sobre todo escenas concretas que en el color púrpura musical se intentan recrear, pero que en la película de Spielberg están muchísimo mejor hechas. Por lo tanto creo que es un buen remake, por supuesto. Además musical, no es un remake al uso que han copiado todo, no, es un remake diferente, pero no llega a superar por supuesto la original de Spielberg. Igualmente creo que es una película muy disfrutable, creo que es una película que se puede ver en cine, así que creo que por supuesto los números musicales son extraordinarios, las canciones son muy buenas, las voces son extraordinarias, de verdad que maravilla ver un musical donde todo el mundo canta tan bien como en el color púrpura. Así que nada, disfrutad mucho de la película de Warner y sobre todo si veis esta película y decís, oye pues voy a ver la antigua porque sepáis que la de Spielberg es la una de las grandes obras maestras del cine, a pesar de su historia negra con los Oscars, para mí el color púrpura es de las mejores películas del director judío. Así que bueno, pues ya lo tenéis aquí y espero que disfrutéis mucho del color púrpura y que me contéis en comentarios qué os ha parecido.